Cinco, seis, siete. Vamos, Desi. Tú eres la mejor, mami. ¡Hap podcasting! ¡Hap podcasting! ¡Hap podcasting! ¡Hap podcasting! y se va a tardar 40 minutos amigas estamos aquí en el detrás de cámaras de que estoy en el tacón ya se están maquillando todas las muchachas y aquí en el acto y aquí está mi mejor amiga bien aquí están las gemelas qué guapas de mí tapándose el vigo bebé miren aquí está la jiden que ordenada bebé muy bonito despacio bebé bueno aquí está mi amiga la ella me acabo de poner 580 que si van a querer bebés que acá se están asistando esta mañana no les puedo grabar porque están en paños menores de mis amigas a ver saluda qué guapa bebé miren aquí está mi tía la que todos quieren tener qué guapa amiga qué rostro qué fuerte miren aquí está la verdadera saluda di hola qué hacen qué fuerte es un blog miren aquí está mi real batallando bebé estoy muy batallando bebé yo no sé pegar piedra de la barata pero yo te enseñé bebé hace cierto pero me enseñaste mal yo te enseñé con la cara bebé sí es cierto es que vean la piedra que trae mi bebé pero brilla bonito bebé yo te traigo de la cara miren les voy a enseñar híjole 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 ya me la roban ya no ya no traigo bebé si no te daba pero bueno amigas esto fue ah vamos a ver acá esto fue veámoslo está de poco a ver así ya dijimos que ya se descubrió que la ratera bebé me encantó amigas estoy aquí en el meet and greet de que suena el tacón vean mi bebé ayer me regaló un regalón muy especial en reinosa no soporté muchas gracias eres humilísimo qué bendición gracias muchas gracias muchas gracias estoy grabando un vlog, saluda como te llamas? hola! como te llamas? la beca y la beca ay que fuerte nos vinieron a ver muchas gracias, me encantó tu make up muy de lo ultimo, ok? ay hermanas vean, me trajeron un regalo un verdadero folote ay no, lo puse mi dedo estamos tomando la gran foto ay que fuerte amigas, muchas gracias, como te llamas bebe? soledad ay vean que bonito regalo, soledad, muchas gracias, la uña viene muy gruesa, no me vean la uña gracias bebe, como estas? bebe, como estas? mi felix, como va? ay aqui vamos bebe que fuerte, mucho gusto, como estas? vean un show para toda la familia, vean? que bueno que vinieron muchas gracias amigas, estoy con poncho y me trajo mi dulce mami que bendición poncho, muchas gracias, no te vayas molestando dios te lo vamos a explicar es para la maestra de la sección dios te va a dar dos de estas tres verdaderamente bebe, ya me están ganando el voto de la mas querida ya le estoy diciendo ya que van a votar por ella muy fuerte bebe, como estas? voten por mi para la mas querida voten por mi para la mas querida voten por mi para la mas querida no voten por mi para la mas querida ay vemos muchas gracias me ha llegado la mas volada, ella si tiene vista no quiero un voto ay gracias que bueno que vinieron que bendición me encantó tu vlog además gracias bebe, como estas? muy bien y tu? esta aqui bebe amigas me traje otro regalito como te llaman? ay pero ven acércate ay no soporte y aparte es de los LPS la puedo abrir ahorita hasta que llegue a mi casa es que luego me dicen ábrelo cuando llegues a tu casa ay me encantó es mi branding y ahorita son los corazones ve corazón, corazón, corazón esta todo chueco pero hay ay no es cierto a ver ay perdoname bebe ay no soporte amigas yo amo los LPS y me regaló un LPS muchas gracias que bendición mami mami amigas ya vamos al show, al microtoneo con sobre todo muchos nervios pero pues ya me lo sentimos buenísimo y ahora las colegialas miren aqui esta mi amiga incondicional a P que vean que guapas nos vemos de colegialas claro para las mas bonitas del condado nos vemos que enojas porque miren que están aquí ven miren esta tan guapa si si porque no alcanza si acá ayudando si yo de invitar especial soy el arroz me encantó como dicen el arroz de todos los molos ajá el acompañamiento de acá mi tía mi tía mi tía ay que cosa rosa ven ven quien para fumar marihuana detras de las aulas que la chica rebelde detras del salón quien para fumar marihuana que guapa la colegia y mira aqui esta una colegiala que va a ir a Madrid ya ella ya me encantó ven quiero que vengas que te trajo mi mamá de esos ay la mamá de la peque nos trajo unos taquitos de canasta si son de canasta que son no taquitos de tortilla y harina son de frijol y además dios la bendiga dios la bendiga señora ya vamos casi amigas ya vamos a salir holi maquista mi mamá no bebe no bebe no bebe colapsadérrima colapsadérrima si bebe si déjame nada con el vuelo para usted esta noche bien mi hermana la fifi que guapa ya vamos bebe ya vamos bebe ya vamos bebe muy bien mi amig mi bestia la puta que tanto hermana no bebe ya vamos a salir a choc gran función y el maquillaje se llenó el palenque se llenó el palenque se llenó se llenó para los que no creían y nos subestimaron te burlaste de nosotras yuri y no pudiste con nosotros llenamos palenque bonita se llenó palenque estadio auditorio va moviendo masas la patitrona que sentiste amiga ¡No manches! ¡No puedo creerlo! ¡Qué rostro, amiga! ¡Hermana! ¡Se logró! ¡Lo hicimos! ¡Peque la más! ¡Peque! ¡Peque la más! ¡Peque la más! ¡Vean, qué guapa! ¡Está colegiada! ¡Pues no viste el palenque, hermana! ¡Muy perra! Estuvo abriendo los palenques como siempre. Siendo la primera siempre, dije. ¡Ya! ¿Dónde nos ponemos? ¡Live! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, me siento muy orgullosa de muy chiquita! ¡Qué guapa mi mamá! ¡Mi otra mamá! ¡Hola, bebé de amor! ¡Muy fuerte! ¡Mami! ¡Se conmovió mami el palenque! ¡Mami el palenque! ¡Mami! ¡Muy fuerte, amigas! ¡Vean, vamos a ver a la gente! ¡Vean, me da mucha fantasía este pasillo! ¡Porque es como el de... ¡Voy, voy, voy! ¡Es como el pasillo donde está Valeria! ¡Van, el maíz! ¡Van, el maíz! ¡Miren, mi papá! ¡Palenque conmovido! ¡Di! ¡Vean, ya la gente ya se está llenando! ¡Pero ahorita vi que el pepe de aquí abrió! ¡Y saludo! ¡Ay, vean! ¡Toda la gente ya se va! ¡Pero estaba lleno ya, amiga! ¡El palenque estaba lleno! ¡Mua! ¡Bebé! ¡Mua! ¿Cómo estás? ¡Te amo! ¡Mami! ¡Ay! ¡Te amo! ¡Mua! ¡Qué bendición! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Ay, gracias mami! ¡Qué bendición! ¡Mami! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Mua! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Verdad es real! ¡Verdaderamente! ¡Es real! ¡Mua! ¡Verdad es real! ¡Cero! 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 ¡Te amo! ¡Mua! 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 ¡Sí! ¡Mua! ¡Sí! ¡Ya! ¡Salud! Oigan, oigan! ¿Y qué gane? La más drada perre Truco Bueno nosotras hacemos nuestro contenido bebe Ya vamos de regreso bebe La patita no es una real bebe La patita no es una real bebe No quiere permanecer Hola bebe Por que andas de diva? No te soporto Se pasa bebe Aquí estamos en reales Ella no aprieto bebe Como nosotros anoche ya no aprieto bebe Aquí en reales bebe hay horas que sobran Ya bebe Ya vamos a la revisión bebe Ay no quiero no vincular verdad Vamos sentadillas en calzones aquí Ya Seguimos bebe Seguimos aquí en la travesía Todavía no salimos de la sultana del norte Pero a ver si lo logramos Si da Ojalá no nos retrasen nuestro vuelo Viva Viva Aerobus la mas volada Tenemos que llegar a algo tranquilo Aquí esta Aquí esta la mas volada Aquí o aquí Y aquí Y ya Y ya bebes no hay de otro bebe No le busquen No le busquen Boten ya bebe Boten ya bebe Boten ya bebe No tienen mas o quien bebe Ya Osea no sabes quienes somos Hola bebe Como creen que nos van a hacer subir escaleras bebe Ay en esta luz pueden reconocer a Pepe Iba bien posada mira Ahí va a creer Ahí va a creer Que le van a volver a regalar las cosas Las reales bebe Las de siempre Ay bebe ¿Quiénes son las reales bebe? Bebe las reales Las reales no se puede decir Si eres muy tóxico Aquí esta el tóxico y su perro Y si eres muy tóxico Enseña al perro bebe A ver A ver Enseña al perro bebe Enseña al perro Ay bebe Ay bebe Ay bebe Ay bebe Un poco asi mami Gran viaje bebe Y ladra Y ladra también Si lo escuché anoche Mira aqui esta mi otro bebe Mami Mi gran coreógrafo Porque me integrita a mi coreografia verdaderamente Me dice mueves a hacerle asi Le salio excelente De mal bebes ni modo Bebe tu muerdes? Si yo si muerdes Que bueno que muerdes Porque lo que no muerde se le muerde Se le muerde Se le muerde Voy a sacar mi OnlyFans Pero mientras suscríbanse a mi twitter Pero danos una probadita bebe Gracias a ti Ya 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 Pausa Pausa ya Adelante con las imágenes Miren aqui esta otra creadora de contenido para Duitos ¿Qué? Otra verdadera creadora de contenido para Duitos Otra verdadera creadora de contenido para Duitos Sí Pero este creo mucho contenido para Duitos Ajá Soy yo la que soy yo la dueña de la empresa Soy yo la próxima madrota Soy yo la próxima madrota Trae tu la madrota Yo los dirijo Yo los dirijo Miren la femenina que guapa Hola mami Muy buena nota Miren aquí esta toda la familia Aquí esta allí el bebe Toda la familia Toda la familia Toda la familia de la madrota Después de todo el éxito de ayer Todo el éxito que estuvo ayer Veaaah Dijo antes Ahí esta Bruno ¿Qué es lo que hay? what about that? Vi lo voy a decir Queee Creo que ya nos aprendimos desde lo que ensayamos en el laptop De la laptop Que guapa bebe Jamie gracias mi amor Gracias bebe ¿Cómo estas? Vini tu bebe Vean outfit bebe De pijama para el aeropuerto Bebe. Se busimo Allá estás en el baño Acompáñenme, acompáñenme Aquí están los taritas Vamos a ver quién es Ay, pausa Mira ya Perdón Es de león Mira, la bebé ya no puede más Ya no puede más la bebé O la fiesta Bebé, ayer saliste bebé Yo no soy tan acostumbrada como tú Yo no salí bebé Yo no salí bebé Ya cargué a la hija Ay, qué fuerte Me encantó todo A la madre Y a la hija también Me encantó Grandes momentos Las reales Las reales y tóxicos Que si eres Dice, mira ¿Verdad que no puedes pasar? Que no eres real A ver, ponte tú Porque es, mira No soy muy real Sí, eres real Sí, eso es real el jet privado yo voy acá amigas estamos aquí terminando la rueda de prensa de la quinta hola amigas nos venimos por un cafecito y una hojaldrita amigas fuertisimo que te sentiste amigas te sentiste últimamente respondiendo no me traigan a esa señora no me traigan a esa señora es que ahorita venimos es que ayer gritamos muchisimo ayer gritamos muchisimo y ahorita venimos miren ahí esta la dama del buen destino la dama miren esta dando la foto esta en su feminosa fantasía la dama del buen destino la dama del buen destino de la rueda de prensa de mucho de que hablar de mucho de que hablar amigas de aquí esperando la entrevista hola muy bien de donde vienes te voy a hacer la competencia te voy a hacer la competencia de donde vienes nosotros venimos del estado de México ay de que medio de la magazine ah si ya de la magazine verdaderamente amiga y que publican pues hay estas notas de que de que de que de que de música este tv ay que fuerte me encantó todo muchas gracias muchachas vamos de aquí con la con la ganadora del reto la ganadora del reto ¿esta para qué entrevista es? ¿esta para qué es? para el más famoso ¿qué? ah mira estoy aquí con mami de tal ¿qué? ¿cómo estás amiga? está grande de prensa ay muy feliz y muy contenta y tú mira mucho el lente de sol ya es que están los flashes están ay porque mira la gente no sabe yo cargo yo cargo con mi lucecita ay que fuerte claro así para que no se vea que bonita tu luz ¿dónde la compraste? es mi luz interna amiga ya me encanta todo Leti vayas a seguir aquí ¿qué? amigas y grandes catering vamos aquí con el chepcito miren hasta la tía Leti está comiéndose su bonito catering el chepcito que anda bien sentido conmigo anda bien sentido el chepcito conmigo es cierto sabes que te amo es parte de la familia de la más grande es parte porque nos dio catering en las audiciones de la 4T en las 4T en las 5 a mi no me tocó en la 4T y a mi yo y catering pero a mi no me tocó a mi no me tocó pero en las audiciones de la quinta ola también yo y catering y aquí estamos otra vez viéndonos los rostros y te amo ay gracias siempre me daba más boletitos siempre me daba más boletitos y me daba doble postre verdaderamente miren aquí está aquí está aquí está la la mamá de gallina aquí está la mamá de gallina de gallina que guapa y miren aquí está la gemela amiga ya probaron ya han probado la comida de prima hace rato les di a probar las guajolotas ay si era la losa era la torta con el tamal nunca mi vida lo había visto nunca mi vida había visto amigas hace rato yo estaba impactada con cómo disfrutaron la guajolota verdaderamente ¿esto ya lo sabían probar o qué? es como un tanguish ¿no? es a tú ¿no? la de mole ¿ya la probaron? no ¿la de mole les gusta el mole? la de mole está bien buena hoy nos comemos una de mole aquí está ¿dónde está? aquí está la tía amiga es que los clases los clases de las fotos eran muchos nos deslombraron es que estamos en una rueda de pensamiento mira cómo va estás documentando para el canal más visto de México es fuerte amiga el atuendo como lo vio en televisión como usted lo vio en televisión como usted lo vio en TV amiga qué fuerte grandes momentos televisivos amigas grandes momentos televisivos uy no amiga lo que se viene verdaderamente hermana pues yo estoy muy contenta pero ahí es que nos taparon ya mira es que el catering amiga pero muy feliz amiga pues ya ya se vino ya se vino ya se vino sin avisar amiga la quinta ola pero si estoy plena ahorita al rato quien sabe porque nos van a traer el chingar pero ahorita mira vamos bien vamos bien y los grandes fechas ya tenemos ya se anunció el estreno el 12 de noviembre en Monterrey amiga lo que se viene vamos a Monterrey verdad amigas seguimos en la rueda de la prensa con la más secreta la más peutea la más para una gran la putito como es como es el de para una gran amiga el de peutea como es el de peutea para una tierna amiga para una tierna ella es una muy tierna amiga ay amiga porque viene es tan descubierta amiga no sé amor agárralo agárralo y hazle así mira agárralo agárralo modelalos modelalos con un 50% de descuento ven papi llámame pronto líneas calientes colombian internacionales ay amiga que erótica ella es de la línea erótica amiga es tu segundo empleo ¿cómo estás hermana? aquí amiga entrevistándote yo aquí comiendo amiga gran promo somos de las rojas las rojas y la vimos toda verdaderamente las rojas volvieron a ganar ¿qué? es que es que es que están aferrados amiga de quién gana quién hace todas ganamos todas ganamos amor estamos por misma razón todas ganamos estamos de las mismas y no estamos comiendo y no estamos comiendo yo siempre que la veo a ella ella está así es que una tiene que estar armada una tiene que estar armada para la vida total pero bueno bye chala chala chala